y porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis yo les daré palabras sabias a las que no le podrá resistir ningún adversario dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén del libro del profeta daniel y en aquellos días el rey baltasar dio un gran banquete en honor de mil funcionarios suyos y se puso a beber con ellos Animado por el vino baltasar mandó traer los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había robado del templo de jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios sus mujeres y sus concubinas Trajeron pues los vasos de oro y de plata Robados del templo de jerusalén y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios sus mujeres y sus concubinas Bebieron y comenzaron a alabar a sus dioses de oro Plata bronce y hierro de madera y de piedra De repente aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio detrás del candelabro y el rey veía como iban escribiendo los dedos y entonces el rey se demudó la mente se le turbó le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar Trajeron a daniel y el rey le dijo Eres tú daniel uno de los judíos desterrados que mi padre nabucodonosor trajo de judea Me han dicho que posees el espíritu de dios inteligencia prudencia y sabiduría extraordinarias Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas Si logras leer estas palabras Si logras leer estas palabras y me las interpretas te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino Daniel le respondió al rey Puedes quedarte con tus regalos y darle a otros tus obsequios Yo te voy a leer Esas palabras y te las voy a interpretar Tú Te has revelado contra el señor del cielo Has mandado a traer los vasos de su casa Y tú y tus funcionarios tus mujeres y tus concubinas han bebido de ellos Has alabado a dioses de plata y de oro de bronce y de hierro de madera y de piedra que no ven ni oyen ni entienden Pero no has glorificado al dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad Por eso Dios ha enviado esa mano para que te escribiera las palabras escritas son contado pesado dividido y esta es su interpretación contado Dios ha contados los días de tu reino y les ha puesto límite pesado Dios ha pesado en la balanza y te ha faltado peso dividido tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas palabra de dios te alabamos señor al salmo vamos a responder todos bendito seas señor para siempre todos bendito seas señor para siempre sol y luna bendigan al señor todos bendito seas señor para siempre lluvia y rocío bendigan al señor bendito seas señor para siempre lluvia y calor lluvia y rocío bendito seas que sea más bendito seas señor todos bendito seas señor para siempre el señor esté con todos ustedes les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos los perseguirán y los apresarán nos llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán compadecer ante reyes y gobernantes por mi causa con eso ustedes darán testimonio de mí los traicionarán hasta sus padres y hermanos sus parientes y amigos los matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía sin embargo ni un cabello de su cabeza perecerá si se mantienen firmes conseguirán la vida palabra del señor gloria a ti señor jesús busquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidiéndole a él que nos asista pidiéndole al espíritu santo que prepare el terreno donde vamos a sembrar su divina palabra que prepare nuestra mente y nuestro corazón para llevarnos durante este día su enseñanza todo el día digan todos después de mí o espíritu santo amor del padre y del hijo inspira no siempre lo que debemos pensar lo que debemos decir como debemos decirlo que debemos callar lo que debemos escribir como debemos actuar lo que debemos hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de nuestra propia santificación y espíritu santo ilumina nuestro entendimiento y fortifica y fortifica nuestra voluntad danos agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar tu palabra gracia y eficacia para hablar danos acierto para empezar dirección al progresar y perfección y perfección en el acabar amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les habla el padre marcos galvis de venezuela un cordial saludo para cada uno de ustedes abrazo en la distancia miércoles 27 de noviembre compartimos la palabra de dios compartimos la palabra de nuestro señor jesucristo queridos hermanos durante esta semana estamos leyendo al profeta daniel profeta daniel nos da grandes enseñanzas de la sabiduría el día lunes ustedes y yo pudimos escuchar en la palabra de dios como el rey buscaba la sabiduría en los jóvenes y como encontró a jóvenes sabios jóvenes que cuidaban su salud jóvenes que tenían inteligencia y sabiduría y los colocó a su servicio y les explicaba que la juventud de hoy día no quiere buscar la sabiduría la juventud de hoy día está detrás de fiesta detrás de momentos que solamente le llevan a la perdición el día de ayer la palabra de dios del profeta daniel nos mostraba un sueño que tuvo el rey y este sueño que tuvo el rey mostraba una imagen construida de diferentes elementos pero con los pies hechos de barro con hierro y cuando daniel le interpretaba el sueño al rey le decía que ese era el reino que se iba a destruir porque los reinos habían adorado a los dioses en el día de hoy la palabra de dios nos muestra el profeta daniel también qué el rey se puso a tomar se puso a beber y se alegró hasta el punto de mandar a sacar los vasos de la casa de dios que habían sido robados y ahí se le presenta una mano que escribe unas palabras a tal punto de que le causa el espanto del rey ustedes y yo escucharemos el día de mañana la historia de daniel que estaba haciendo oración y estando haciendo oración al dios del cielo al dios verdadero lo encontraron y el rey había prohibido hacer oración o adorar cualquier otro dios que no fuera él por tanto daniel fue arrojado al pozo de los leones el día de mañana veremos cómo al ser arrojado al pozo de los leones dios los libra de los leones por eso les invito a que leamos todos juntos durante esta semana el libro de daniel que tiene la sabiduría para los jóvenes que tiene inteligencia que nos puede dar herramientas para vivir de una manera conforme a la palabra de dios busca en tu libro en tu biblia el libro del profeta daniel capítulo 5 versículo 1 y siguiente la palabra de dios en este día tanto la primera lectura como el evangelio nos muestra aquello que jesús dijo los presentarán ante los reyes tendrán que dar testimonio de mí vemos como daniel es presentado ante el rey y el rey asustado le dice a daniel que él ha oído que tiene sabiduría e inteligencia que él ha oído que daniel ha sido dotado por el dios del cielo de dones especiales para interpretar sueños y para resolver problemas por tanto el rey le hace una consulta el rey le hace una consulta que había pasado pues que había el rey dado un banquete a mil soldados a mil funcionarios y había sucedido algo curioso involucraron el vino y el rey se pasó de copas se alegró en exceso hasta el punto de mandar a traer las copas que habían sido robadas del templo de jerusalén copas consagradas para los sacerdotes que el rey no le prestó atención tomó el tomaron los funcionaron tomaron la mujer en la concubina y se apareció una mano y empezó a escribir en la pared una palabra que el rey no podía interpretar por eso necesitó la ayuda de daniel la enseñanza de esta primera lectura nos refleja lo que puede suceder cuando el hombre o la mujer se dejan pasar de las copas de vino a aquello que le gusta el minchecito aquello que le gusta el licor aquello que pierden el control y hacen cualquier barbaridad se acuerdan del rey herodes el rey herodes en el nuevo testamento también hizo lo mismo que hizo el rey herodes se puso a tomar a tomar a tomar y entonces cuando se presentó la hija de la mujer de su hermano ayer o días que sucedió le voy a dar lo que quiera estaba animado por el vino y cuando la hija de herodía le dio está bien deme la cabeza de juan el bautista porque su mamá se lo pidió entonces el rey se sintió mal pero tuvo que cumplir ese compromiso se acuerdan de samson como perdió la fuerza que hizo dalila compartió con él estuvo con él le dio agua ardiente le dio alcohol y perdió la fuerza y fue derrotado palabra de dios nos enseña que el licor hay que saberlo controlar y una persona que esté tomando que se alegre que se exceda del licor puede tener consecuencias la consecuencia de este rey fue que dios le habló pero este rey me llama la atención del rey que se asustó que le temió a dios imagínense en ustedes un dedo escribiendo en una pared quien no se asusta quien no tiene miedo cualquiera pero el rey hizo algo que me llama mucho la atención llamó a daniel y le pidió un consejo al sabio le pidió la ayuda a daniel al hombre de dios cosa que ustedes y yo debemos seguir debemos imitar no tengamos un problema una dificultad sin importar el lugar social que ocupemos era el rey era lo maximito del pueblo se acercó al hombre de dios para pedirle un consejo para pedirle una ayuda para pedirle una interpretación y daniel le habló con claridad daniel no le tuvo miedo daniel le expresó que sus días estaban contados escuchen la interpretación las palabras escritas son contados pesado y dividido contado pensado y dividido tres palabras y esta es la interpretación dios tiene contado los días de tu reino y le ha puesto límite le estaba diciendo al rey que se le estaba acabando la fiesta que ya dios había contado los días de su reino y que le había puesto un límite segundo pesado dios te ha pesado en la balanza y te falta peso le estaba diciendo al rey que estaba haciendo mal que sus obras no eran conforme a las obras de dios que estaba faltando que estaba fallo contado pesado y dividido y por tanto el reino que el rey tenía iba a ser dividido el rey quería daniel le tenía precio pero cuando le llegó la hora de hablar daniel le habló con claridad que nos enseña la palabra de dios y ustedes y yo cuando debemos una enseñanza cuando debemos una orientación a alguien debemos hacerlo con claridad que este es mi amigo que aquella de mi amiga no dios nos ha dado su palabra y la palabra de dios no puede cambiar por ejemplo cuando una persona que vive en concubinato se acerca a usted y usted le dice tranquilo viva así a la iglesia no más escuche la palabra no más teniendo la oportunidad de casarse que usted no le aconseje a su amigo o a su amiga su compadre a su comadre que se case eso está mal que usted tenga su hijo en el aguardiente que usted sepa de la palabra de dios gálatas capítulo 5 versículo 19 que los borrachos no van para el baile los borrachos no van para el cielo y que usted no sea capaz de predicarle a su hijo por miedo porque es su hijo porque usted lo que eso está mal el rey era amigo de daniel lo había mandado a escoger sabía de su sabiduría y daniel le habló ustedes y yo tenemos la palabra de dios que nos da la sabiduría tenemos miedo de hablar no somos capaces de hablar y de expresarnos cuantos hijos en las drogas y los padres callados cuantos hijos robando y los padres callados cuantos amigos nuestro que le falta una palabra de aliento una palabra de ayuda a una orientación les hace falta que le leamos la palabra de dios la sabiduría que viene de dios y nosotros callados y ustedes y yo seamos profetas como daniel que no tengamos miedo de hablar y jesucristo en el evangelio nos enseña cuando ustedes y yo somos redentores vamos a morir crucificados san lucas capítulo 21 versículo 12 y siguiente nos enseña que cuando ustedes y yo prediquemos la palabra de dios van a suceder algunas cosas que no nos van a gustar pero tienen que suceder escuchen en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos lo perseguirán y los apresarán lo llevarán a los tribunales y a las cárceles y los harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa mía repito por causa mía vuelvo a repetir por causa mía con eso ustedes darán testimonio de mí cuando ustedes y yo demos testimonio de jesús digamos somos cristianos digamos creemos en jesucristo digamos somos hijos de dios nos van a perseguir que le pasó a daniel lo tenían cautivo lo tenían preso lo habían educado en sus leyes en sus normas y sus costumbres y daniel había seguido los mandamientos de dios no comió la carne que el rey le ofrecía la comida ofre comió lo que la ley le permitía prefirió la legumbre y el agua que el manjar del rey daniel es un ejemplo para nosotros que cuando llegó la hora de hablarle al rey por muy amigo por muy cercano que era le habló con la palabra de dios le interpretó el sueño y le interpretó la visión le interpretó lo que el rey había visto y el rey estaba consternado que pasaba con el rey herodes le gustaba oír a juan el bautista le tocaba le llegaba no quería matarlo pero lo tenía preso qué pasa cuando ustedes y yo predicamos la palabra de dios lo mismo van a tratar de encarcelarnos no van a encarcelar con palabra diciéndonos son fanáticos ustedes son santurrones ustedes son rezanderos ay si el cura ay si la monja así nos van a encarcelar con palabra pero ustedes y yo debemos dar testimonio de jesucristo grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa porque yo les daré palabras a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario palabra que dios nos dará para predicar nadie la poda contradecir podrán colocarnos en la cárcel preso a nosotros nos podrán insultar lo que dice jesucristo en el evangelio de san mateo capítulo 5 versículo 11 cuando los critique los calumnien por causa mía alegre se salten de contentos porque su recompensa será grande en el cielo no van a encarcelar no van a encerrar en palabras en gestos en mirada pero ustedes y yo debemos grabarnos bien que no debemos meternos preso que no debemos encarcelarnos que la palabra de dios debemos seguirla predicando debemos seguir enseñando el mensaje de nuestro señor jesucristo la palabra que dios nos ha dado y recibiremos encarcelamientos recibiremos persecuciones de parte dice la palabra de dios los traicionarán hasta sus padres y hermanos sus parientes y amigos matarán algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía sin embargo ni un cabello de la cabeza de ustedes perecerá si se mantienen firmes conseguirán la vida que hoy aprendamos de daniel la lección que somos profetas de dios y que debemos predicar la palabra de dios con valentía sin miedo sin temor que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho oración de la mañana con el padre marcos galvis velen y oren para que no caigan en tentación oración de la noche con el padre marcos galvis búscala en youtube todos los días para que termines la jornada recordando que al acostarte no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir videos enseñanza de temas de la palabra de dios también vas a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo busque en youtube evangelio de hoy con el padre marcos galvis porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis que espera dios de ti en este día dedícale tiempo a dios no esperes que sea tarde busca en youtube evangelio de hoy con el padre marcos galvis abis